¡Hola amigos! ¿Cómo están? Un saludo muy cordial de parte de sus amigos de siempre, el mariachi Nuevo Guadalajara. ¡Sí, señor! Y queremos enviar este saludo y un mensaje de fe y esperanza en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena, para todos ustedes. Y es, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Dios está contigo. Son los más sinceros deseos de sus amigos de siempre, el mariachi Nuevo Guadalajara. ¡Sí, señor!